¿Cómo ayudar a tu hijo a lidiar con la timidez? Independientemente de si tu hijo va a la guardería o va al primer grado de la escuela, la timidez puede complicar el período de adaptación. Crecer es un período difícil que trae muchos problemas tanto a los niños como a los padres, pero también es emocionante. Si su hijo es tímido, esto no es malo. En primer lugar, la timidez no es un problema. Cualquiera puede ser tímido. Si su hijo gravita un poco más hacia la introversión, está bien. Cada niño es diferente, con personalidades únicas que hacen que cada uno sea especial. Pero si la timidez causa ansiedad, un niño necesita ayuda adicional para avanzar de manera positiva. ¿Cómo puedes ayudar? No reaccione de forma exagerada. En su lugar, trabaje con su hijo lentamente para desarrollar su confianza y empoderarlo para que sea un individuo fuerte. Estos son algunos consejos para ayudar a su hijo a superar su timidez. Entonces, cuando esté a punto de hacer algo nuevo, deje que su hijo vea su entusiasmo. Luego, hable con su hijo sobre las cosas que lo ponen nervioso y mantenga sus conversaciones breves y agradables durante varios días antes de un nuevo evento. El tercer consejo, empieza despacio. Lleve a su hijo a una biblioteca donde se siente con usted y escuche un libro junto con otros niños. Una vez que se sienta más cómodo, llévelo a un parque infantil y luego organice una obra de teatro con otro niño. Deje que su hijo elija su ropa, elija su mochila y tenga cierto control en la toma de decisiones. Cuantas más elecciones haga su hijo, más seguro se volverá. Además, participe en diferentes actividades en su escuela. Deje que su hijo vea su apoyo. Simplemente no presiones demasiado. Recuerde que se trata de aumentar la confianza de su hijo, no de hacer todo por él. El siguiente, mantente positivo. Una actitud positiva supera la timidez. Dígale a su hijo que lo ama. Dile lo importante que es para ti. Una vez que comience a implementar estos consejos, debería ver a su hijo salir un poco de su caparazón. Ayúdalo a sentirse menos ansioso en situaciones nuevas y anímalo a probar cosas nuevas. No se trata de que su hijo sea el próximo presidente de la clase. Si su hijo todavía tiene miedo de situaciones nuevas después de probar estos consejos, intente buscar orientación adicional. Usted es el maestro más valioso de su hijo. Su mayor lección es ayudarlo a desarrollar un fuerte sentido de autoestima. Para ayudar a su hijo a desarrollar habilidades esenciales para la vida, consulte nuestro canal Think Junior. Los niños aprenderán todo sobre las cualidades de construcción del carácter. Gracias. Gracias. Gracias.